Hola chicos, ¿cómo andan? Les voy a contar lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a aprender a jugar un nuevo juego que se llama la Mini Generala. Es muy fácil y muy divertido. Se juega de a dos o más jugadores y para poder jugar van a estar lo siguiente. Primero, un cartón por jugador como este, que es un cuadro de doble entrada, en donde de un lado de manera vertical van a escribir las constelaciones del 1 al 6. Del otro lado van a dejar un espacio en blanco al lado de cada una de las constelaciones para poder marcar una cruz con un lápiz. Además van a necesitar un dado como este y por supuesto un lápiz por cada jugador para que cada uno pueda marcar en su cartón. Se juega de la siguiente manera. Primero, todos van a tirar el dado y el jugador que saque el número más alto va a ser el que empiece. Ese jugador va a volver a tirar el dado, va a contar todas las constelaciones y va a marcar en su cartón el número que le haya salido. Luego va a continuar el jugador de su derecha y así sucesivamente. Si un jugador vuelve a sacar un número que ya haya salido, no lo marca. Y continúa el jugador de su derecha. Así va a pasar el juego y el jugador que compete primero todo su cartón va a ser el ganador. Yo ahora voy a jugar para mostrarles cómo se juega y espero que en sus casas puedan jugar y practicarlo porque a medida que vayan pasando las semanas se va a poner un poquitito cada vez más difícil. Espero que lo disfruten mucho y que se diviertan mucho en familia. Les mando un besote muy pero muy grande. ¡Gracias! 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 Gracias.